¡Uno, dos, tres, sí! Ven con Bingo y Rolly a jugar Ven con Bingo y Rolly a jugar ¡Soy Bingo! ¡Y a Rolly! ¡Nos gusta jugar! En el patio de casa, cada año del año Ven con Bingo y Rolly a jugar Presenta tu objeto ¡Kia! ¿Vienes a jugar? ¿Kia? ¡Hala! ¡Hola chicos! ¿Sabéis qué es presenta tu objeto? No Hoy han hecho esa actividad en el cole de Chloe Cuando vayamos por fin a la guardería de cachorros También podemos hacerla ¡Mola! ¿Qué es? Presenta tu objeto Llevas algo de casa para enseñárselo a tus amigos Y les cuentas por qué es tan especial Yo estoy buscando algo para practicar Vamos a por algo de lo que podamos hablar en la guardia ¡Ahora volvemos! ¡Adiós chicos! Hay que elegir algo que merezca la pena enseñarles A todos los cachorros de la guardia Como mi pelota preferida Y mi palo preferido Paliberto Por supuesto, también llevaré a su fiel escudero Paliberto Junior No necesito nada más Solo estos ¡Oh! ¡Un calcetín! ¡Oh! Y las antenitas No puedo elegir solo una cosa ¡Bingo! ¡Eso es, Rolly! Llevemos todas nuestras cosas favoritas ¡Venga! Me gusta esta canción ¡Ya lo tenemos! ¿Listo para practicar con Kia? Por supuesto que sí Solo nos faltan las canicas de la suerte ¡Bingo! ¿Cómo vamos a practicar?